Los políticos no pisan la España real, están lejos de la realidad. No visitan los bares, no visitan las obras, no visitan los pueblos. Hacen doctrina desde la lejanía. Y eso no es empatizar con el ciudadano. El ciudadano necesita que alguien le entienda, le tienda la mano y le haga una propuesta válida. Ahora, los españoles que lo están pasando mal han caído en el discurso de la casta. Y qué más casta, qué mayor casta que Rejón, Monedero y Pablo Iglesias subido a sus atriles adoctrinándonos. Qué mayor casta que quien nunca ha creado un puesto de trabajo en su vida nos va a venir a contar que nos va a dar trabajo. Qué mayor casta que el que utiliza su poder y su autoridad, la autoridad que da el atril, para suspender o aprobar al que piensa como él. Esa es la mayor casta. Y estamos cayendo en esa trampa. Ahora lo que le hace falta al ciudadano es ver algún partido que primero entiende en la situación que está. Y segundo, le hace unas propuestas razonables. A mí Podemos no me puede engañar. Yo tengo pasaporte cubano. Yo a los venezolanos en Estados Unidos les contaba lo que venía, lo que llegó a Cuba. El que vino abanderando con la bandera de acabar con la injusticia. Y lo que hizo al día siguiente fue fusilar a todos los que no estaban de acuerdo. Eso fue Fidel en Cuba. El que vino a acabar con la desigualdad. Y resulta que ahora son todos pobres de solemnidad. Que ni siquiera pueden salir. Que tienen un muro que nadie se atreva a derribar. Ni siquiera les ayudan estos del PP. Que Moragas fue a La Habana a decir, vuestra situación acabará el día que el PP esté en el poder porque os ayudaremos. Mirad que ayuda. Y es más, no solo no les ayudaron, sino que hoy están alentando el auge de Podemos. Hoy, para movilizar a su electorado, nos han enseñado a Podemos sin enseñar la otra alternativa. No enseñan a Vox, por ejemplo. Porque al ciudadano, al español, no le quieren enseñar la alternativa. La alternativa que proponga cosas. Lo que quieren es meter miedo para que su electorado vaya a votar. Y vaya a votar al mal menor. Pero yo creo que ese discurso se ha acabado, porque los españoles no son tontos. Se han dado cuenta que ese voto es inútil. Reyes, David, ustedes viven en España, se relacionan con venezolanos en España, y de algún modo viven lo que es la oposición al régimen chavista de Nicolás Maduro. ¿Han encontrado comprensión por parte de los españoles acerca de los problemas que se viven en Venezuela? ¿O hemos sido los españoles muy ajenos? ¿Hemos vivido de espaldas a sus problemas? Y ahora que vemos como asoma algo parecido, como es el fenómeno de Podemos en España, nos empezamos a preocupar por ustedes. Bueno, la verdad es que no es ajeno de todos los pueblos que digan eso está lejano. Es decir, nosotros muchas veces decíamos eso que vemos que pasa en países africanos o eso que vemos que pasa en Cuba está muy lejano y no nos va a pasar a nosotros. Eso lo dijimos nosotros en los 90. Y al final nos pasó. Y justo aquí estaba anotando tres cositas. Primero, eso de que no va a pasar aquí, sí puede pasar. A nosotros nos pasó, a los cubanos les pasó y a otros pueblos les ha pasado en el mundo. Segundo, decías una frase, se me pasó tu nombre. Rocío. Rocío, decías una frase. Los partidos no van a los bares o a las obras con la gente, pegados a la gente. Esa misma frase fue la que se acuñaba a los partidos ADE y COPEI, que eran los partidos, el bipartidismo que existía antes en Venezuela. Y esa misma frase, por la ceguera de los partidos y de algunos políticos que no se dieron cuenta de eso a tiempo y no buscaron a la gente.